¡Sí, sí, eso! ¡Qué bonito! Agradecemos también el sonido de la Bacana Corporación Siza ¡Qué bonito! Gracias por el espacio, hermano ¡Vamos a seguir! ¡Familia Carissa! El día en que te marchaste en Bersita Chiarando a te quiero ver, me dijiste El día en que te marchaste en Bersita Chiarando a te quiero ver, me dijiste Es solo lo conseguiste mi amor Cantando y bailando vivo en mi vida Es solo lo conseguiste mi amor Cantando y bailando vivo en mi vida Después que un tiempo ha pasado, Bersita Ahora quieres regresar a mi vida Después que un tiempo ha pasado, Bersita Ahora quieres regresar a mi vida Ahora sufre, ahora llora, Bersita Porque yo ya tengo un nuevo querer Ahora sufre, ahora llora, Bersita Porque yo ya tengo un nuevo querer Eso Camila Yauki, ¿dónde está Camila Yauki? Arriba esa mano La juguatura de Vinces, arriba esa mano Sí, sí, esa manita, bella ¡Bersita, bella! Oye, esa no se regresamos Arriba esas botellitas Oye, esa es Camila Velasco Camila Chávez Camila Campos Camila Caixa de la Cruz ¿Dónde están? ¡Vamos, sí! ¡Tú sombrero ya está vieja, Bersita! Tu sombrero ya está bien, pobrecita No te dará pues vergüenza, pobrecita Que si pasar por mi lado, pobrecita No te dará pues vergüenza, pobrecita Que si pasar por mi lado, pobrecita El día en que te marchas de brucita Llorando te quiero ver, tú dijiste El día en que te marchas de brucita Llorando te quiero ver, tú dijiste Eso me lo conseguiste, mi amor Cantando y bailando mi rompida Eso me lo conseguiste, mi amor Cantando y bailando mi rompida Yo lo conseguiste, al sonido de las milas Sí, sea lo mío de Bacana A los contextos de las milas Hasta la próxima